Se ha pedido al equipo de gobierno que retire esta propuesta porque tenemos conocimiento de que tanto las asociaciones de autores representadas en ese patronato como las propias emisoras de radio han quedado emplazadas en una reunión el próximo lunes a las 10 de la mañana para llegar a un acuerdo. Claro, si el lunes hay una reunión a las 10 de la mañana para llegar a un acuerdo entre ambas partes, nosotros entendemos que esta propuesta aquí viene a enturbiar la posibilidad de llegar a un entendimiento. Porque en ningún momento se está cuestionando el derecho a la información, como así han manifestado las distintas asociaciones de autores, en el que el planteamiento es otro, no el que no se puedan retransmitir. Lo que se está hablando, y usted lo sabe muy bien como presidente de ese patronato, de lo que se está hablando es de qué espacio físico se ocupa o no dentro del teatro. Y nosotros lo que estamos planteando en estos momentos es que se llegue a un entendimiento. Sí, señor González, lo que se está hablando es si es un palco, si es el foso, donde están los medios de comunicación, o es otro espacio. Y nosotros lo que estamos diciendo es que es ese órgano el que tendrá que resolverlo, el que tendrá que estar en ese fondo. A partir de ahí, lo que le estamos pidiendo con esta enmienda es que usted asuma esa responsabilidad. Y la responsabilidad, a nuestro juicio, en qué está. Y lo vamos a decir muy claramente. En que usted nos eche a pelear a las distintas asociaciones de autores con las distintas radios. Y que las radios no tengan ningún problema en retransmitir el concurso. Por eso le estamos diciendo que un problema que se ha generado en ese órgano no tiene que ser traído aquí. Porque, de esa misma manera, cualquier decisión que adopte otro órgano, como así le ha explicado mi compañera, puede ser desde la Junta de Gobierno local hasta cualquier otro Consejo de Administración, será revocada en este salón de pleno. Gracias. 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 Gracias.